Palmas Y lo voy a poder traer Eh Pedro Acaba de cambiar Contar una historia graciosa Ok Pedro Esta historia tu ya la conoces Pero igual te la voy a contar Es la historia De una vez que estábamos en la Preparatoria Y yo traía Mucha hambre en la mañana Antes de ir a la prepa Decidí hacer mi desayuno Y desayunar algo rico antes de Pues de llegar a la escuela Y empezar los estudios Ese día Yo traía mucho Antojo de sándwich Entonces me levanté Me cambié, me peiné y todo Y cuando fui a la cocina para hacer mi sándwich Pues ya empecé a agarrar Las cosas, agarrar el pan La mayonesa, a mi me gusta hacer El pan tostado Lo meto en ¿Cómo se llama? Lo pongo en el comal Lo doro Y también hago el ¿Cómo se llama? El jamón Lo doro también en En un sartén Y le pongo arriba el queso Para que se derrita Hice mi pequeño sándwich Le agregué Pues lechuga Tomate Lo clásico Le agregué También poquitos doritos Que tenía Y ya que agarré mi sándwich Y me lo iba a comer Me di cuenta Que no tenía una bebida Y pues todos sabemos Que las bebidas Sirven para bajar la comida Si no te vas a hogar Entonces dije yo No, pues es que No me puedo comer así el sándwich Hasta que me tomé algo Pues para poder Lidiar con Con la comida ¿No? Entonces dije yo ¿Qué puedo tomar Con el Con el sándwich ahorita? Agua Pues agua no combina tanto Con Con el sándwich Porque agua con pan Como que no Coca No, pues era muy temprano No se me antojaba la coca Entonces dije No, pues lo clásico Sería algo así como un chocomil ¿No? El problema es que Cuando abro yo el refri Para buscar Las cosas para el chocomil Me doy cuenta Que no había leche Entonces pues Dije yo Pues ni modo Voy a tener que ir a la tienda Me quedaba como Una cuadra y media Entonces fui a la tienda De Doña Pelos Y estaba Mi amigo Juanito Atendiendo Y yo le digo ¿Qué onda Juanito? Oye ¿Me puedes vender Un litro de leche? Y a mí dice Juanito No, ¿sabes qué? Es que No hay No hay leche Y yo Iy, chin Ah, pues voy a tener que ir al Oxxo Y me dice No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Dice No, es que Tú no has entendido todavía No Es que no haya Solamente leche aquí Sino es que Las vacas Se pusieron en huelga Y no están produciendo leche Y yo Me sorprendió mucho esa noticia Y me tuve que ir a la casa A reflexionar Entonces Me puse a pensar ¿Por qué? En primera ¿Por qué se pusieron en huelga Las vacas? En segunda Pues yo quería mi Mi chocomil Tenía que buscar una manera De De hacer mi chocomil De una u otra manera, ¿no? Entonces dije Yo, no, pues ¿Qué hago? Entonces Lo único que se me ocurrió Fue Ir a la biblioteca Saqué un libro De mu Español Para poder ir Al reino de las vacas Entonces Me dirigí Al reino de las vacas Con mi librito Llegué Y en eso Miro a lo lejos Una vaca Y llego Y me acerco Y le pregunto Oye Mu Mu Traduciéndolo ya Al español Significaba Oye Una duda ¿Por qué No están produciendo leche? Y me dice Mu 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 Yo Ya me pongo A buscar el libreto ¿Qué? ¿Qué significa eso? Y ella dice Eso lo tienes que hablar Con nuestro líder Y yo Wow ¿Qué pedo? Y ella le digo Mu 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 Es Llame con tu líder ¿No? Entonces Voy Y me acerco Un gran castillo De hecho Con Con paja ¿No? Un gran castillo Entro Y miro Sentada En un gran trono Una vaca Con una corona ¿No? La reina De las vacas Y yo A la bestia ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces Me acerco Hago mi reverencia Y ya me dan permiso Para hablar Busco mi En mi diccionario Volar Las palabras correctas Para no regarla Al estar Enfrente Alguien Pues tan Tan inmersamente Importante En el reino Y ya Le digo Mu 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 Le digo Disculpa reina Pero ¿Por qué no están Produciendo leche? Ya me dice Mu 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 Y me dice Mira los alrededores Y yo ¿Cómo que mira los alrededores? No entendía A qué se A qué se refería con eso Entonces Volteo a ver los alrededores Y me doy cuenta De algo curioso Que Pues en primera Que el pasto Eh Estaba totalmente seco El pasto de los alrededores Del 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 castillo ¿No? Pero yo no veo nada raro Porque pues las vacas Normalmente comen Pasto seco ¿No? Entonces Le dije Mu 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 Le dije No veo nada raro ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo A qué te refieres Y ya me dice Mu 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 Ya me empieza a explicar Todo El problema Y me dice Es que nosotros Nos hemos cansado De De recibir Solamente Pasto seco De ustedes Los humanos Dicen ¿Cómo es posible Que ustedes puedan comer Una ensalada Con su lechuga Fresca Y nosotros Tengamos que comer El pasto seco? Entonces Pues ya me pongo A pensar Y digo Pues a mí tampoco Me gustaría Que me dieran comida Pues comida Vieja ¿No? Entre comillas Entonces Digo Yo no Pues si está Difícil la situación Entonces Después De eso Me regreso A la casa Y me pongo A reflexionar A ver Que Que solución Se puede dar A esta encrucijada ¿No? Entonces Lo único Que se me ocurre Después de Meditar Durante Bastante Tiempo Se me ocurre Una solución Entonces Voy Me dirijo Y compro Un balde De pintura ¿Ok? Ya con ese Balde de pintura Lo que hago yo Es Agarrar una brocha Y pintar Una parte De césped De verde Todos sabemos Que la mente Es Es muy Muy importante Para nosotros Ya que Inclusive Puede ayudar A engañarnos ¿No? Entonces Si yo logro Que las vacas Engañen su mente Pensando que Ese pasto Que está Pintado de verde Es Pues pasto Fresco Pues lo van a comer ¿No? Como tal Entonces Veo Ya después de pintar Un tramo De De césped Veo una vaca Acerca Y le digo Mu 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 Le digo Mira Pasto Fresco Y se acerca De volada Y se lo come Y así fue Como le hice Me puse a pintar El pasto Y ya las vacas Empezaron a comer Y empezaron Ahora si A tener un poco Su huelga Entonces En agradecimiento La reina La reina de las vacas Me regaló Un poco Un litro De leche Yo me regresé A mi A mi casa Llegué Agarré mi leche Me preparé Me preparé Mi sándwich Nuevamente Porque pues El otro sándwich Estaba viejo Me empecé A preparar Mi chocomil Agarré El chocomil La leche Le eché El chocomil Le eché El azúcar Y me lo preparé Me comí Mi sándwich Me tomé Mi chocomil Y partí A la escuela Y esa es la historia De cómo Primero Desayuné Y segundo Salvé al reino De las vacas Chicos Esa es la historia Graciosa de este día Contada Especialmente Para Pedro Que la pidió En el chat Hace mucho Que no he contado Esa historia Me gusta mucho No sé por qué El único problema